en la consulta he podido comprobar que los hidratos de carbono están demonizados en nuestra sociedad son los responsables de nuestro engorde pero nada más lejos de la realidad hola soy la doctora martín vaquero de la del centro médico de medical de madrid y les quería hacer reflexionar sobre el tema de los hidratos de carbono porque la gente los está denostando con lo magníficos que son en favor de las proteínas y nada más lejos de la realidad como les decía creen ustedes que es una casualidad que en todos los tiempos en todos los países y continentes un hidrato sea el que solvente las necesidades de la población de ase el arroz en toda asia el trigo en europa recuerden a jesús partiendo el pan y en américa el maíz la patata que ya hemos incorporado como hidratos ya nuestros desde hace ya cientos de años pues no es una casualidad es lo fisiológico de los hidratos de carbono se obtiene la glucosa que es la gasolina limpia de las células para producir glucosa para producir energía y sin energía las células se mueren son una necesidad cuando en la ingesta diaria desequilibramos la toma de hidratos de carbono en favor de las proteínas y de las grasas el organismo puede obtener esa glucosa de las grasas y de las proteínas pero no es gasolina limpia no es el fuel idóneo y sube el colesterol y se produce arteriosclerosis aunque sólo comamos grasa buena y proteínas de alto valor biológico los hidratos de carbono son fundamentales en el organismo y es necesario comerlos pero sin grasa añadida me explico bueno ustedes han visto como los chinos y los indios que consumen los pobres que consumen mayoritariamente arroz en su dieta más del 80 por ciento de su dieta como están de delgaditos o el pueblo italiano por ejemplo que come y cena todos los días pasta y no es un pueblo que se caracterice precisamente por la obesidad no si quiero hacerles otra reflexión 80 gramos de patatas perdón 100 gramos de patatas cocidas o asadas son 80 calorías mientras que 100 gramos de patatas fritas son 570 calorías lo que engorda no es la patata es la grasa que absorbe la patata y eso lo pueden extender a todos los hidratos de carbono por favor consuman hidratos de carbono pero sin grasas las lentejas con chorizo no las lentejas con verdurita maravillosa